La mayoría de los centenares de focos de incendio en el norte de España bajo control. Tan solo en Cantabria, 700 efectivos hicieron frente a un centenar de incendios que han arrasado 2.000 hectáreas. La mayor parte de los fuegos han sido provocados por campesinos acostumbrados a limpiar malezas en un entorno húmedo, nunca tan seco como el de este invierno.